El verano sigue aportando buenos datos. Si ya en el pasado mes de junio la población de Sanlúcar creció de manera notable, con un aumento destacado de su población flotante en el mes de julio, como cabía esperar, la cifra no ha ido en decremento. Según ha informado el alcalde Víctor Mora, Sanlúcar habría contado en el mes de julio con una población de más de 112.000 personas, 42.700 más de lo habitual, ya que según el INE, en el último ajuste de población anual, Sanlúcar cuenta ahora mismo con 69.205 habitantes censados. Estos datos se consiguen conforme a las cifras de recogida de residuos sólidos urbanos, realizando un cálculo según los criterios del Plan Director de Residuos de Andalucía, a los que se les aplican los parámetros de corrección necesarios para adaptarlos a la dinámica de generación y recuperación de residuos actual en un municipio turístico costero como Sanlúcar, en el que se estima una cantidad generada de 0,95 kilogramos de residuos por habitante y día. Aquí no se tienen en cuenta los residuos de recogida selectiva, que se ha ido incrementando notablemente en los últimos años, lo que hace suponer que la población flotante podría ser mayor de la estimada. Estamos hablando que tenemos casi el 50% más de población que la que tenemos actualmente y que además se nota también la oficina de turismo, en el que hemos tenido en torno a 4.200 visitas, casi el doble que en el mes de junio, una población sobre todo turística nacional, muy vinculada también a la gastronomía, que también hemos visto cómo deja muchísimo más inversión gastro que otro tipo de turismo y que cada vez son más, sobre todo en esta época, el turismo internacional en torno a 200. Es decir, la ocupación hotelera, estamos ahora recabando los últimos datos, pero supera el 80%, es decir, unos magníficos datos se ve en la ciudad y bueno, responsabilidad para cumplirlo, pero ahora mismo Sanlúcar, con las carreras que hemos tenido, con la gastronomía, con lo que ofrece esta ciudad, pues tenemos unos datos, creo, muchísimo mejores que previo incluso al COVID. Estos datos son más que positivos, ya que junto con los datos del paro suponen un balón de oxígeno para todo el municipio y sobre todo para el sector turístico, señala Víctor Mora, que recuerda que en el mes de julio el desempleo experimentó una bajada de un 10%, lo que supone casi mil personas menos en las listas de paro.